Y el exdiputado del Partido Cambio Radical, Pablo Eduardo Caro, renunció a esta colectividad porque no está de acuerdo con la precandidatura a la Cámara de Representantes del exgobernador Facundo Castillo por este partido político. El exdiputado de Arauca, Pablo Eduardo Caro, Bustacara, presentó la renuncia ante el Partido Cambio Radical a nivel nacional porque no está de acuerdo que el exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, sea candidato a la Cámara por esta colectividad. Efectivamente hemos tomado la decisión de retirarnos del Partido Cambio Radical después de 12 años y hemos pasado la carta después de algo que usted ya conocía y veníamos avanzando. Es que los hombres debemos ser coherentes en nuestra palabra y en nuestros hechos. Yo como diputado estuve 8 años en el partido y estuve ayudando al partido, pero en los últimos 4 años de diputado vine a sentar una posición en el gobierno departamental de Facundo Castillo como gobernador de la U, frente a la manera de gobernar, frente a algo que yo denuncié que correspondía a presuntos despilfarros y manejos de corrupción. Y luego encuentro que el partido, por algunas de esas circunstancias de, como se habla, de transfugismo, después de estar de un lado para otro, el doctor Castillo termina en Cambio Radical. El líder político dijo que no está de acuerdo que el exgobernador Facundo Castillo haya terminado en Cambio Radical. Uno es libre de elegir sus amigos en la vida y sus amigos en política. Yo en este ejercicio no puedo estar predicando una cosa y luego resultando con otra, porque no sería coherente. Por eso tomé la decisión de retirarme del partido Cambio Radical. Le dije al partido que no era conveniente que se le diera la posibilidad de estar en la lista de Cambio Radical al médico Facundo, que debería quedarse en la U donde se hizo gobernador. Pero bueno, son cosas de la política cuando la gente anda de lado en lado. Por eso he tomado esa decisión que no compartía Carlos. Según el exdiputado, la comunidad arauca le está reconociendo la gallardía de haber renunciado al partido Cambio Radical. Hoy el pueblo nos está reconociendo de alguna manera esa gallardía y la capacidad para decir las cosas de frente, como consideramos que tiene que ser, Carlitos. El dirigente dijo que participará en la contienda electoral que se avecina y que estudia algunas propuestas de algunos partidos. Pues viene una contienda política, Carlos. Y usted que es un hombre inteligente y que ha estado muy cerca de los políticos, sabe que los políticos nunca colgamos los guayos, como decimos nosotros. Siempre estamos ahí, llevamos la política en la sangre. Yo soy hijo de políticos, por eso en este momento debo decirle que en la contienda que venga de Cámara de Representantes y de Senado, y en las que venga, siempre estaremos ahí, adoptando una posición y tomando un papel. El partido político más opcionado donde pararía el exdiputado Pablo Eduardo Caro sería el Partido Liberal. Yo el capítulo de Centro Democrático me lo preguntaban también en otro medio de comunicación. No tengo ningún tipo de contacto, de compromiso, de charlas en ese sentido. Para la U no me voy a ir. Usted sabe que precisamente con la U hemos tenido diferencias directas, absolutas. Y usted sabe que yo soy liberal, eso lo sabe. Mi familia es liberal aquí en Arauca, el que no es liberal, pues es conservador o es de la izquierda, del partido, del pueblo o algo. Yo soy liberal, eso lo tengo claro. Y por supuesto que de ideas liberales. Amanecerá y veremos para ver a qué partido político llegará el exdiputado de Arauca, Pablo Eduardo Caro.